El gobernador electo Silvano Aureoles Conejo y el secretario de gobierno actual Jaime Esparza Cortina se pronunciaron en contra de que en Michoacán se alente la justicia de propia mano al referirse a los dos presuntos secuestradores que fueron colgados en un puente de la autopista de Occidente por pobladores de Ucareo. Tampoco conviene alentar desde cualquier otro ámbito a que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano o quieran asumir las tareas que le toca al gobierno. Ni debe tratar de hacerse justicia por su propia mano, que deben sujetarse a lo que señala la ley y en este caso esperar a que el juez de los autos resuelva la situación jurídica de las personas que están consignadas. A pregunta expresa de por qué no se actuó ante la serie de denuncias que había de pobladores sobre secuestros y robos, el gobernador constitucional Salvador Jara Guerrero negó estar a favor de los delincuentes, mientras que el mandatario electo Silvano Aureoles recargó que la seguridad de los michoacanos será responsabilidad de su gobierno a partir del primero de octubre. Por supuesto que no estoy a favor de los delincuentes y por supuesto que hemos hecho avances muy importantes en seguridad. Mi compromiso es que a partir del primero de octubre, y preciso esto, doctor, porque no quiero invadir yo la etapa que no me toca. En esta etapa que falta, el gobernador Jara tomará las decisiones que correspondan, ya lo ha dicho. Se tienen identificados los hechos y se actuará en consecuencia. Luego de destacar que los ciudadanos tomaron las armas porque el gobierno fue rebasado, Silvano Aureoles detalló que serán reestructuradas las corporaciones policiales para que sea el gobierno el encargado de la seguridad de la población. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.